vamos a darle acá ahí va a salir la notificación mi grupo de bajos el día de hoy vamos a hablar del timbre inteligente de la marca bling esto pertenece a amazon aparte de esto yo creo que esto es una de las mejores inversiones que yo he hecho en cuanto a la domótica otra cosa le voy a dejar el link aquí debajo por si lo quieren comprar otra cosita es que también suscriban a canal de me gusta y compartan lo que vamos a hacer ahora es a sacarlo de la caja vamos a darle para acá afuera lo primero que vemos es el bello timbre vamos a sacar este cachipache de aquí vamos a ver vamos acá ok entonces lo ponemos acá vamos a sacar ahora la parte de atrás la parte trasera del timbre vamos ahora a sacar más cosas de aquí adentro vemos las pilas luego lo cuento sobre las pilas vamos a ver aquí los tornillos los tarugos estas cosas que nadie le vamos a ponerlo por ahí vamos a poner las pilas por acá y este pinchito no lo voten no voten esto porque si no se joden aquí no tenemos más nada lo primero que le voy a decir que esto lo pueden conectar a la corriente normal o con pilas la pila duran de uno a dos años dependiendo los usos la parte de esto viene con visión nocturna viene con altavoz y micrófono y con las alertas que te llegan al teléfono cuando le dan al timbre pero tiene que tener todo eso conectado a internet aquí está el botón para que le den al timbre este es el micrófono y vamos a ver aquí atrás están los dos contactos donde va la pila y a donde tú puedes conectar la corriente quitamos esto y qué bello se ve vamos a poner la primera pila ponemos la segunda pila y aquí vemos que empieza con una lucecita roja a parpadear así que el timbre está bueno vamos a poner la tapa trasera vamos a ver vamos a colocarla vamos a ponerla acá todo nítido todo bacano esto es como le dije anteriormente para engancharlo a la pared si quieren pueden poner otro catarubo más fuerte pero esta vaina es para destapar el timbre para quitarlo de la pared y estos son los contactos donde vamos a conectar los de la corriente en caso que tú lo quieras conectar la corriente no obligado yo lo pongo con pilas y ya ahora vamos a crear la cuenta lo primero que vamos a hacer para crear la cuenta si no tenemos la creamos vamos acá abajo en crear luego de ahí vamos a esperar que elija el país lo eligió si no lo eliges tú mismo yo puse república dominicana le di aquí arriba donde está marcado pero eso va a depender del país entonces acá tú vas a poner tu correo electrónico y le damos a siguiente luego de ahí ponemos la contraseña porque estamos creando una cuenta así de fácil va a llegar un código a tu correo electrónico y ese código lo vas a colocar acá luego de ahí vas a poner tu número del teléfono y te va a llegar un código a tu número de teléfono también y lo vamos a poner aquí en esta parte y le vamos a verificar luego vamos a elegir el aparato en esta ocasión el timbre está aquí abajo vamos a elegir el timbre mira el dibujito le damos en ok y vamos a esperar aquí sale la cámara con el código qr lo escaneamos y listo aquí vamos a ponerle rápidamente el nombre que le vamos a poner el timbre yo le puse casa ahora nos va a pedir que sincronicemos con el módulo sin el módulo vamos a darle sin el módulo porque en ese tiempo yo no lo tenía pero si tú tienes el módulo simplemente darle a configurar con el módulo aquí lo que nos da es un aviso de cómo quitarlo para reiniciarlo y todo eso lean todo lean todo aquí da otra cosita más de insertar la batería lean todo web le digo lean todo porque ustedes están locos le damos aquí en dispositivos cover para empezar a hacer todo pero vuelvo le digo lean tienen ahí en hacer le dan aquí en ok y vamos a esperar que termine de cargar vamos a ponerle el wifi que yo voy a elegir este le ponemos la contraseña de nuestro wifi que eso se va a contar luego de ahí cuando termine esto te va a presentar en continuar ideas a continuar lo puse en cámara rápida para que lo haga rápido ya que tarda mucho continuar y aquí lo simplemente vuelvo le digo lean lean todo porque ustedes sea que andan en loco lo puse cámara rápida porque aquí lo que habla más es de conectarlo a la corriente pero como yo no lo voy a utilizar con la corriente es con las pilas simplemente le damos ahí en continuar y seguimos para allá si tienes alguna duda lo puedes dejar aquí debajo en los comentarios aquí dice que ya está hecho le damos ahí y listo vamos a darle en hecho otra vez aquí está jodiendo lo que me está diciendo cómo colocarlo en la pared como suponer el otro lado de la pared y luego que la tapa está puesta en la pared como enganchar el timbre y listo luego del aviso de que esto tiene un servicio una nube gratis y aquí ya estábamos en la configuración no la configuración sino en donde podamos a ver los vídeos que tenemos grabado acá donde vamos a ir a revisar todas las configuraciones simplemente lean para que no se pierdan me salió la primera notificación del timbre en cuanto a la domótica si tú quieres tener tu casa vigilado casi inteligente todos chéveres simplemente esto lo tiene que tener sí o sí porque oye yo acostado por ahí por casa del carajo y vienen y tocan mi timbre yo me doy cuenta quién es y por ahí mismo yo les digo que no estoy ahí porque tiene el altavoz y también puede escuchar lo que yo me dicen porque tiene el micrófono una vaina bien heavy vuelvo les digo para las configuraciones simplemente lean y cualquier duda lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios yo estaré ayudándole con todo lo que yo pueda vuelvo le digo solamente lean lo que dice y ustedes van a ver que la configuración le va a salir nítida sin problema aquí podemos ver cuando estaba haciendo la montura del timbre hace un año ya que decidí hacer este vídeo como por parte pero más adelante van a ver que la pared tiene un color naranja ya que se había pintado hace como dos meses y por eso es para que nos digan que no que no es el tuyo dos horas después y luego de varios meses de un año prácticamente de comprar este timbre para probar aquí estoy terminando el vídeo porque decidí hacerlo por parte y mira acá valió la pena se los recomiendo por ejemplo vamos a darle acá ahí no va a salir la notificación le damos entonces va a durar un rato cargando eso va a depender también la velocidad de tu teléfono del internet también aquí vemos que está funcionando interferencias porque está cerca 1 2 2 3 y así funciona a la perfección y se escucha nítido miren acá miren así que ya ustedes saben les voy a dejar el link aquí debajo para que puedan comprar su timbre y miren estos otros vídeos que tengo también el bombillo inteligente y cámara inteligente